... Continuamos entonces y vamos a compartir ahora un momento muy especial, es un momento que se repite todos los años, porque en una noche especial como la de hoy, en la que compartimos esta fiesta de la comunidad agroproductiva, los organizadores harán una distensión a personas únicas, queridas y valoradas por sus actitudes, su conducta, sus capacidades, su trabajo permanente en pos del desarrollo del sector y por su esfuerzo para salir adelante en pos de una meta o de un sueño. La historia de un país la hacen sus hombres y algunos de ellos hacen la diferencia, dejan una traza imborrable en la saga del desarrollo de la agroindustria, en sus empresas, en sus instituciones. Este es un espacio de homenaje, pero también de celebración y está destinado a ellos. Vamos a empezar de esta manera con el homenaje cita a la trayectoria 2014 y en un principio vamos a pedirle a Rubén Bartolomé que nos acompañe para entregar esta primera distinción de homenaje cita 2014 a la trayectoria, por supuesto. Les vamos a contar cuál es el mecanismo, nosotros no les vamos a decir hasta el final quién es la persona, seguramente la persona sentada en la mesa se va a imaginar que se trata de él, pero acá el aplauso sí, tiene que ser muy, pero muy fuerte, igual que vayan preparándose para el cita de oro. ¿Eh, Karina? ¿Me va a acompañar con el tema gremial? ¿Hacemos una nota después? Bueno, sí, acompaño. Está bien. Además, en vez de agua, algo más, ¿no? No, agua nada más, mientras conducimos. Un vinito, ¿no? No, no, tampoco. Sin gas. Bien. Lo tenemos a Rubén Bartolomé ya. Está subiendo Rubén Bartolomé. Bueno, les contamos ya cuál es el primero de los homenajes que vamos a realizar esta noche ya con seriedad. A pocos meses de nacer en su Roma natal, su familia emigró a la Argentina para radicarse en la provincia de Córdoba. Allí cursó sus estudios y luego de recibirse de ingeniero agrónomo, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica, donde realizó estudios de posgrado. Su ingreso en el INTA, donde aportó 39 años de trabajo y dedicación, fue en el año 1975 a cargo de la producción de semillas de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, con el desarrollo de la cooperativa Mancosem, limitada, de productores de semilla INTA. En 1980 se incorporó la planta permanente de esa institución. En su cargo de jefe de campo experimental y producción de semillas de la AEA INTA Manfredi, desarrolló numerosos proyectos de investigación sobre calidad de semillas y promovió la importancia del uso de semillas de alta calidad. Dedicó un trabajo intenso al cultivo de maní y al desarrollo de la nueva tecnología de cosecha y post cosecha para adaptarla al maní tipo confitería. Un verdadero apasionado de su actividad y con la inquietud constante de transmitir el conocimiento, paralelamente a sus trabajos como investigador, se dedicó también a la docencia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Universidad Nacional de Córdoba. En conjunto con otros autores, publicó 7 libros y más de 70 publicaciones técnicas de extensión del INTA y otras instituciones. Fue uno de los máximos impulsores de la siembra directa y el almacenaje de granos en bolsas plásticas en el país y en el mundo. De espíritu incansable, realizó decenas de misiones internacionales para llevar la tecnología del almacenamiento en silo bolsa a 30 países y fue, perdón que me perdí en un solo, me encargo de recibir misiones extranjeras visitantes, sí, y fue el encargado de recibir múltiples misiones extranjeras que visitaban en nuestro país. En un solo año, batió el récord de 67 jornadas de capacitación sobre almacenamiento en silo bolsa con demostraciones a campo. Fabricó un armazón de silo bolsa y lo trasladó por más de 20 grandes exposiciones. Cuando sus compañeros de trabajo lo veían llegar, exclamaban, ahí viene el hombre de la bolsa y le preguntaban, ¿trajiste el túnel? Bien, podemos decir con absoluta certeza que las semillas, el maní y el silo bolsa la debe muchísimo nuestro homenajeado, que es el doctor Cristiano Cassini. Por favor, acérquese a recibir este homenaje de manos de Oscar Repeto, director de Revista Chacra. Felicitaciones, querido amigo Cristiano Cassini. Te esperamos acá arriba del escenario, un hombre del INTA, un hombre de la actividad, un apasionado de su tarea, tal como lo estamos describiendo en esta breve síntesis de lo que ha sido su vida profesional y laboral, que por supuesto continúa. Oscar Repeto, entonces, director de Revista Chacra, entrega esta distensión, este homenaje a la trayectoria en los CITA 2014. Vamos a convocar ahora para hacer... Sí, cómo no, pero cómo no. Disculpen, voy a ser bien bravo, pero realmente mis queridos amigos me traicionaron, me trajeron aquí por otra razón, y realmente quiero agradecerles a todos ellos y principalmente al INTA de haberme dado la oportunidad de haberme realizado como profesional, como ser humano y sobre todo como argentino. Hoy se hablaron muchas cosas muy lindas de la Argentina y realmente tenemos un país maravilloso, ha sido capaz de duplicar la producción agropecuaria y estoy seguro que la vamos a volver a duplicar, pero nos queda un desafío muy fuerte que es tratar de que todo este país sea un país de progreso, de unidad y creo que hay que apuntar hacia una nueva, digamos, paradigma de un país agroindustrial. Tenemos que luchar todos para que este país que nos merecemos todos, sin distinción de raza, de credo o de vivencia política realmente, uno que ha paseado por más de, digo paseado porque hemos trabajado mucho por más de 30 países en el mundo, acompañando el sector de la maquinaria agrícola, se da cuenta del potencial que tenemos, de la calidad de productores, de la calidad de industriales, de la calidad de gente que es Argentina. Así que yo quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo, sobre todo encabezado por mi querido amigo Mario Bragacchini, en el cual hemos sido compañeros más de 30 años de trabajo, a todo el equipo del INTA y un homenaje muy especial a esta institución tan querida que hoy en día trasciende más que la propia gente linda, el INTA son los productores agropecuarios, ustedes los industriales y todo el sector. Yo creo que hoy en día el INTA merece ser nominado como un patrimonio nacional en el cual ha permitido todo este progreso, si nosotros vemos el progreso, hablamos de agricultura de precisión, hablamos de siembra directa, hablamos del silobolsa, en el cual el INTA, más allá de las coyunturas, siempre pensando en una perspectiva de un país mejor, ha trabajado en bien de todos nosotros. Así que le agradezco a todos los industriales aquí que conozco, en los cuales lo han acompañado de haberme dado la oportunidad de ser una persona útil para el país y hoy me siento realmente satisfecho, creo que he dado lo mejor y creo que todo el futuro será mejor por la Argentina. Muchas gracias.